Con la finalidad de procurar el patrimonio histórico del Estado, la Asociación Civil Bicentenario de Chiapas lanzó la propuesta de que uno de los municipios más ricos en tradiciones, como lo es Venustiano Carranza, retome su nombre original, San Bartolomé de los Llanos. Con Venustiano Carranza yo creo que se ha cometido una injusticia histórica porque se le suprimió la historia colonial, se le suprimió su nombre con el que se le conocía tradicionalmente, San Bartolomé de los Llanos, para cambiárselo por un personaje que no estamos de ninguna manera cuestionando, que no merezca ese homenaje, pero que yo creo que sería más importante que a la ciudad se le conociera con el nombre con el que tradicionalmente se conoció, que es precisamente San Bartolomé de los Llanos, que tiene toda una carga histórica, simbólica, etc. Roberto Ramos, geógrafo de profesión, puso como ejemplo que existen ciudades del mundo que luego de procesos históricos han retomado sus nombres originales. Hemos visto además en otros casos de países donde lograron que sus ciudades recuperaran su nombre, uno de ellos muy famosos es San Petersburgo, en la actual Rusia, yo creo que sería importante también plantearse, ¿vale la pena también hacer este esfuerzo en Venustiano Carranza? ¿Valdría la pena también revisar otra toponimia mexicana, en Chiapaneca en particular? Porque, insisto, los nombres son parte del patrimonio de los pueblos. Venustiano Carranza tiene historia, fue fundado por los dominicos como San Bartolomé de los Llanos en la segunda mitad del siglo XVI. Su ubicación es importante, en pleno corazón de Chiapas, donde confluyen soxiles y celtales. Su nombre cambió en 1934, durante el mandato de Victórico Grajales, como gobernador de Chiapas. Tiene un nombre también, hasta donde yo censo, auxilio en celtal, sería interesante también recuperarlo y darle discusión a esos nombres, pero con este nombre de San Bartolomé, que se le consigna desde el siglo XVI, aparece en los documentos tradicionales, en los documentos históricos, y aún mucha gente de la misma San Bartolomé lo reconoce como tal. Yo creo que, no podría decir de hablar de porcentajes, pero yo creo que una muy buena parte de la población de la actualidad de Carranza se reconocería como habitante de San Bartolomé de los Llanos también, y no dudo que una buena parte estaría de acuerdo en esta recuperación del patrimonio, que tiene que ver con una serie de cuestiones rituales, de cuestiones simbólicas y de cuestiones culturales, que yo creo que son lo que hacen la identidad del lugar. Puntualizó que el cambio de nombre a Venustiano Carranza fue a consecuencia de una fuerte campaña antirreligiosa en México, que privó de su originalidad a lugares como San Cristóbal de las Casas y San Fernando, por Ciudad de las Casas y Villa de Allende, pero posteriormente lograron recuperar sus nombres. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.